Fuevelo Tico era un boricua de Manhattan cantaba en el subway con su beatbox y su electric guitarra Por las noches era dj se paraban en las sillas y ponía el mundo a girar Que bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan como si fuera la última noche de tus días Muévelo, muévelo y águalo pa' arriba Súbelo, súbelo con la adrenalina Gózalo, gózalo que tu cuerpo brinda Muévelo Machique era una chica de Miami que siempre soñaba ser modelo y conquistar Nueva York Maquillada todo el día, los tacones le dolían y la coronamos reina del show Que bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan como si fuera la última noche de tus días Muévelo, muévelo y águalo pa' arriba Súbelo, súbelo con adrenalina Gózalo, gózalo que tu cuerpo brinda Muévelo 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 Súbelo Muévelo Muévelo Súbelo Muévelo Súbelo Súbelo Hay que pedirle más, más, más a la vida que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan como si fuera la última noche de tus días Muévelo 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 y águalo pa' arriba Súbelo Súbelo Con adrenalina Gózalo 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 que tu cuerpo brinda Muévelo Nunca te detengas Haz lo que tú sientas Sigue tu destino Fuera del camino Fuera del camino